Vuelve, vuelve, bienvenida, final se sufrió como un dolor Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, bienvenida, final se sufrió como un dolor Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Vuelve, vuelve, venta querida, por lo pasado yo te recuerdo Todo el mundo te volvieras a un grito En las cumbres del valladón, muy lejos del palomar Allí estaba la palomar, llorando sin descansar Corrupú, corrupú, inventado el palomito Corrupú, corrupú, que volvieras a un grito